Yeah, yeah, baila, baila conmigo Y al paso te sigo Se llaman más que amigo Amigo, amigo Solo tú me sigues al ritmo de la pista Y tú me veo como chica de revista Baby, conmigo estoy salida pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Baila y abajo Y en ti no pagamos Arriba y abajo Y en ti no pagamos nunca Baila, baila conmigo Y al paso te sigo Se llaman más que amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Y el paso te sigo Se llaman más que amigo Amigo, amigo También te llaman más que amigo Se llaman más conmigo Se llaman más conmigo Se llaman más que amigo ¡Suscríbete al canal! 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 más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!